Vamos a poner en perspectiva esta visita oficial del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Él se está asomando en estos instantes del hotel donde está hospedado, el Hotel Lombardi, en la capital de Estados Unidos. Ahí lo tienen. Es el estilo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto es algo que seguramente al servicio secreto le está preocupando, pero el presidente, tal como lo hizo ayer en la tarde, está asomado medio cuerpo afuera de la ventana en esta fachada del Hotel Lombardi. Del lado derecho está su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, también repartiendo besos a lo lejos. Y hay alguien del equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador que seguramente está grabando este momento para después subirlo a redes sociales. El presidente López Obrador está repartiendo besos. El presidente Andrés Manuel López Obrador está saludando a quienes desde hace por lo menos un par de horas, tal como nos contaba Raúl Torres, han estado ahí haciendo guardia, cantándole, llevándole mariachi, llevándole porras, llevándole saludos y el presidente les agradece. Se estima que en cuestión de 18 minutos el presidente López Obrador baje de su habitación, aborde el convoy que lo va a llevar a la reunión, la primera de esta agenda con la vicepresidenta Kamala Harris.